¡Alta! 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 Buenos días. Bueno, como siempre, muchas gracias por acudir a la llamada, a la citación del club. Nos complace presentar al último de los refuerzos de esta ventana invernal, Sergio Molina. Como todos sabéis, procedente del Stoke City. Bueno, una operación en términos de traspaso, sin cuantía fija adicional e inicial, únicamente fijada en base a objetivos futuros. Y bueno, creo que al final cerramos una incorporación muy interesante de presente y futuro para el Albacete Balompié. Y completamos nuestra plantilla con un perfil que estimábamos que no teníamos dentro de la misma. Un jugador centrocampista, medio centro posicional, con buen rigor defensivo, con equilibrio táctico, pero también con fluidez, con continuidad en el juego de posición, en el juego de posesión. Pocos contactos, mueve bien al equipo, cambia de carril. Bueno, es un jugador, yo creo que, como digo, de un carácter marcado, difícil de encontrar en el mercado. Y lo cierto es que estamos tremendamente satisfechos por poder darle más herramientas al míster, ¿no?, de cara a intentar lograr el objetivo que tenemos marcado para esta temporada. Firmará con nosotros, ha firmado con nosotros un documento, un contrato que se estirará si todo va bien. Y bueno, ya veremos en el futuro hasta el 30 de junio de 2019. Y en principio, poco más tengo que decir, darte la bienvenida, la enhorabuena y desearte lo mejor en este periplo en el Albacete y Balompié. Muchas gracias. Cuéntanos tu versión y cómo ha fichado por el Albacete. Bueno, ha sido unas semanas complicadas, pero bueno, dar las gracias al Albacete por el gran esfuerzo que ha hecho. Y nada, muy contento de estar aquí. ¿Cuáles son tus antecedentes, futbolísticos, donde te pongas y todo? Bueno, estuve 10 años en la cantera del Real Madrid, hasta juvenil de División de Honor. Y de allí me fui a Inglaterra, al Stout City, al Sub-23. He estado un año y medio allí y nada, de vuelta a España. ¿A las 6? Bien, bien, ha sido una buena experiencia, pero bueno, en cuanto salí esta oportunidad no me lo pensé. Tenía ganas de volver ya a España y esta oportunidad era muy buena. ¿Y es que ha sido un equipo de compañeros? Bueno, bienvenido, señor presidente, ¿de atrás? Es pronto, solo ha sido un entrenamiento, pero bastante buenas. Me gustó mucho la intensidad que había en el entrenamiento. Hay muy buen rollo en el vestuario y muy bien, la verdad. ¿Cómo te refieres en días? ¿Cómo te refieres en días? Bueno, ya lo ha hecho Víctor más o menos. Me gusta tener mucho el balón. Defensivamente me posiciono bastante bien y nada, simplemente eso. ¿Pero eres un más que destaca más técnicamente que físicamente o un comp-20? Un comp-20 ahí de todo, más o menos, sí. ¿Y estás por tu equipo? Sí, sí, sí. ¿Has generado un equipo con la que hacer el proceso, no? ¿Por qué también te saca en tus objetivos? Sí, sí, es una de las razones por las que también vine aquí. Está claro que yo vengo a aportar, a ayudar al equipo para cumplir el objetivo que se hubiera a su segunda división. ¿Entonces ya sabes quién va a ser tus competentes en la plantilla? ¿Con quién te va a jugar en el esfuerzo? Sí, sí, ya lo sé. Ya este mes atrás que se hablaba de qué podía venir, ya he estado siguiendo más o menos al equipo y ya sé quiénes son todos. ¿Cómo juegas en la paciente, qué te parece? Se adapta. Sí, se adapta. Se adapta muy bien a lo que es mi juego. Me gusta cómo tratan el balón, saliendo desde atrás. Y me gusta, me gusta bastante. ¿Has hecho complicado? ¿Eran minutos, no? ¿Has hecho un puesto en este equipo? Sí, bueno, para eso venía. Hay que trabajar, hay que ganarse el entrenamiento y luego el entrenador decidirá. Supongo que habrá cláusulas, porque hemos hecho hasta 2019, pero esto nunca se sabe, ¿no? Porque después es convertirte en la serie del equipo y ojalá y que no sea lo que está. Bueno, sí, poco a poco. Lo que te digo, hay que trabajar, hay que entrenar muy duro y luego demostrar en los partidos el porqué he venido aquí. Gracias. ¿Has notado el juego en inglés? Bueno, hay muchísima intensidad allí. Es un juego que no para. Es ida y vuelta constante. Y aquí en España es todo más tranquilo. Es posiciones más largas. Esa es la gran diferencia. ¿Eres más duro que diestro? ¿Diestro, diestro? Sí, pero en el Castilla iba a ser complicado jugar y bueno, nos salió una buena oportunidad allí en Inglaterra y decidimos irnos allí. Y bueno, me ha servido para ganar experiencia allí, ganar físico y bueno, eso es lo que me traigo allí. ¿Cuántos años tienes y cuántos años has estado fuera? Tengo 20 años, he estado un año y medio allí fuera. Y después de estar, pregunto, 10 años en la carretera de Madrid, ¿por qué no haces un salto, o sea, un segundo en su momento en España? Bueno, la mejor opción que vimos nosotros fue allí ir a Inglaterra. Las cosas a lo mejor no salieron como queríamos, pero bueno, fue la mejor opción. Sí, bueno, al hilo de lo que comenta Sergio, para nosotros es tremendamente importante cuando valoramos la incorporación de un jugador, no solo que tenga base de formación, como en este caso Sergio tiene, 10 años en una gran cantera como es la del Real Madrid, sino ese periplo, esa experiencia donde el jugador no está tan protegido y se tiene que enfrentar a situaciones complicadas, más en un país diferente, un idioma diferente, con una ideología diferente, con un fútbol diferente. Creemos que todos esos matices han mejorado el juego de Sergio, ¿no? Entonces, para nosotros fue un hándicap importante ese periplo en Inglaterra porque creemos que una experiencia sí endurece a cualquier jugador y más un jugador de su edad. A partir de ahí, pues bueno, quiero agradecer también a la gente del jugador que está presente hoy en la presentación las facilidades y la ayuda que nos ha dado para poder llevar a cabo la misma. Y bueno, establecer también, y no quería dejar pasar por alto el poder decir que, bueno, es bueno que el Albacete Balompié se expanda en sus mercados, hemos tenido un pequeño acercamiento al mercado británico y me parece muy interesante que seamos capaces de cada vez ir dominando más ligas y ir generando más contactos, más sinergias para tener más opciones de cara al futuro. En base a lo que tú me comentas, comentarte que en el día de ayer recalificamos la licencia de Jesús Cabañas, que a partir de ahora empezará a competir con el equipo filial, por lo tanto queda una licencia libre sub-23 en el primer equipo y en un momento dado podría ser ocupada por un jugador sub-23 que se encuentre en paro y sea profesional. No tenemos, a día de hoy te digo, ninguna intención de realizar ninguna incorporación más, pero bueno, por comentar simplemente que existe esa posibilidad. ¿Puedes explicar la operación de traspaso de Samu? Sí, la operación de traspaso de Samu viene provocada por el propio Samu, que es el que solicita que quiere jugar en la cultura leonesa. Hay una primera propuesta, es una jugada a cuatro bandas, jugador, cultural, Alcorcón, Albacete. Hay una primera propuesta para que el jugador salga cedido, como en este caso ha podido salir Eneco y Mendy, unas condiciones X, y evidentemente donde nosotros podemos establecer como la misma condición que tiene Eneco de no enfrentamiento a Albacete o a Lompié, pero entendemos que, bueno, que teníamos que matizar esa propuesta porque no era todo lo interesante que podía ser o considerábamos para el club. A partir de ahí, pues bueno, el futbolista y su entorno demuestran una gran energía por el que es marcharse a la cultural y nosotros planteamos una situación de traspaso hacia la Alcorcón, como tengo que decir, igual que en el caso de Sergio, pues los acuerdos entre clubes son privados y traspasamos los derechos federativos y económicos del jugador a Alcorcón, que ya es dueño del mismo y puede hacer lo que considere y en este caso fue cederlo a la cultura leonesa. Nosotros nos desvinculamos de Samu. Entiendo que un club como el Albacete no tiene que realizar sus operaciones desde los complejos o desde el temor. No nos sucede nada extraño porque Samu se pueda enfrentar a nosotros, igual que se enfrentó Mario y nos hizo gol o Akechi hizo gol a la cultura leonesa. Son jugadores libres, muchos jugadores pasan por el Albacete y nos seguiremos enfrentando a ellos, con lo cual creo que hay que darle un poquito más de naturalidad a todo esto y tampoco generar ningún tipo de incertidumbre al respecto. Me parece que el mundo del fútbol es así. ¿Reficitivamente el fútbol no iba a ser válido para el Albacete o por qué? Bueno, entendemos que el precio de mercado de Samu en un año y medio se ha devaluado. Esto no quiere decir que sea un mal jugador. Yo creo que es de hecho un buen jugador que se encuentra en un momento delicado a nivel de progresión y a nivel de rendimiento. Nosotros, como todos los equipos, pues tenemos nuestras urgencias especialmente económicas y más estando en segunda división B. Por lo tanto, pues hemos cerrado una serie de condiciones donde nos podemos asegurar ciertos beneficios si el jugador funciona, pero también nos evitamos ciertas obligaciones que teníamos con respecto a esta situación y a este tema. Intentamos también darle un carácter nuevo a este Albacete, un carácter fresco. Lo visteis en verano cuando hicimos una plantilla, remodelamos casi en su totalidad la misma, una plantilla netamente nueva y en ese sentido, pues lo cierto es que queremos seguir en la misma línea y dándole continuidad a lo que estamos haciendo porque la clasificación, pues de momento, nos está dando la razón. Con los datos que ahora han su poder, todo el grupo de segunda B, ¿ha visto algún tipo o algún tipo que se haya reforzado en que hay que tener en cuenta? ¿Es que en esta deuda vuelta lo mismo lo vemos con el segundo y lo ha hablado con el segundo? No, yo la verdad que queda mucha competición, los equipos que tengo que destacar son los mismos que destaque en su día. Cultural Leonesa me parece un equipo excelente, que se ha reforzado muy bien en este mercado, parece tan buen equipo con Samu que sin Samu, me parece un muy buen equipo que está haciendo las cosas muy bien, propio Racing de Santander, Barcelona B y por supuesto creo que el mejor equipo de la competición es el Albacete. Gracias.